Y sí, parece que es así, que te ha sido diciendo no sé qué cosa, tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de taurones de provincia. Uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo, tus labios esbozan una mueca de desprecio, no sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir creyéndome despierto. La sábana te cubre a medias, mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta, inclinándome respiro tu aliento, el amanecer no se envuelve y reconcilio en una sola materia temblorosa. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, esperando nunca sepas lo que tanto he pensado y ocultado, porque de hacerlo, llegaría el final de este juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!